El diputado Cuauhtémoc Cardona Campos, diputado del partido Morena, denotó su postura ante el tema de rifa del avión presidencial y señaló que aún no se sabe si se venderán los boletos, pero que de ser así, apoyará al presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues no sé si en realidad será que se van a vender los boletos, pero si fuera, pues yo como miembro del partido Morena tendría que ayudar a venderlos, obviamente, claro que sí. No, todavía no, eso fue una observación del diputado Mario Delgado en el sentido de que los diputados deberíamos de cooperar en ese sentido, pero no, todavía no se ha dicho nada al respecto. Cardona Campos declaró que él y sus compañeros diputados deben de solidarizarse con el presidente de la República para así conseguir el dinero que sus proyectos requiere. Yo pienso que es el momento de solidarizarse de la manera que sea con el presidente y si de verdad se va a rifar, pues sí, adelante, en lo que podemos ayudar como miembros del partido. ¿Cómo es esto, un acto de solidaridad hacia el presidente, el comprar un boleto de rifa? No, pues porque si lo que se trata es de vender el avión y no se ha podido vender y es una forma de poder obtener dinero para los programas que él tiene, pues en ese sentido. Ante esta situación, la diputada del partido Encuentro Social, Karina Vanda Iglesias, mostró su postura. Con imágenes de Guillermo Luévanos, para Informativo, Cindy García Hurtado.